Este viernes 21 de agosto, el especial de Telediario presenta Una de sus frases, usted decía que nadie regala la prosperidad Que la prosperidad depende de nosotros Hay que dejarse de andar y de risqueando y echarle las culpas a otro Y asumir Usted decía algo muy interesante A los que les gusta la plata, hay que correrlos de la política Y correrlos para lado de la industria, para lado del comercio Para que vayan a generar riqueza y está bien ¿Qué fue lo que podríamos rescatar de lo que usted ayudó a su pueblo? Para que lo quisiera de esa manera No me disfracé de señor importante Seguí siendo como era El cariño de la gente no tiene precio No se compra con plata Viernes 21 de agosto a las 19 horas por Telediario Nosotros podemos influir en el rumbo de nuestra vida Y ayudar a que nuestra personalidad sea un poquito mejor Si queremos tener un mundo mejor ¡Gracias! 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 Gracias.